Ella, un ovillo de oro y una espada Para enfrentar el laberinto De la soledad Ella, tenue como un pétalo de hielo Se hace fuerte cuando siente su fragilidad Hay un héroe que despierta en el fondo de su corazón Hay un héroe que nació por tu amor Hubo un héroe que partió al horizonte y no volvió jamás Hubo un héroe que acerpo hacia otro mar Ella, que ilumina el mundo con sus ojos Para no dudar ni ante el rugir Del fiero mar Ella, que forjó su espada con su fuego Y es su puerto cuando arrecia el viento En tempestad Hay un héroe que despierta en el fondo de su corazón Hay un héroe que nació por tu amor Hubo un héroe que partió al horizonte y no volvió jamás Hubo un héroe que acerpo hacia otro mar Hubo un héroe que a mi las cree en el fondo de su corazón Hubo un héroe que apretara en el fondo de su corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video